La inseguridad está disparada en Barranca Bermeja, así lo manifestó un ciudadano que este fin de semana fue víctima de hurto de su vehículo, una camioneta Toyota Hilux que había dejado lavando en una estación de servicio ubicada en el barrio Torcoroma, quien habló para Enlace Noticias sobre lo sucedido. Lo dejé en el lavadero y la sorpresa es que el domingo a las seis de la tarde una persona ajena al vehículo y pues llegó, sacó las llaves del carro sin que nadie le preguntara por qué ni nada, sacó las llaves del carro, fue y prendió la camioneta y la sacó sin ningún contratiempo de nada. Asegura el ciudadano que desde la estación de servicio no le han brindado una solución luego de este hecho de inseguridad que ya fue puesto en conocimiento de las autoridades. Hasta el momento no he tenido respuesta del parqueadero, ni del lavadero, ni del autoservicio, de nada. Ellos en estos momentos hay silencio total con ese tema, no saben qué decir, porque realmente ni se dieron cuenta prácticamente. Hay muchachos en lavadores, se dio cuenta que llegaron a adoptar el carro pero ni siquiera le preguntó quién es usted de venir, ni siquiera le cobró el lavado o nada. O sea, llegaron a sacar la camioneta y el hombre al menos no tuvo la decencia de sacar y pagar el lavado. Ya tenemos la denuncia ante fiscalía, tenemos denuncia con la sigil por parte de automotores. Estamos esperando respeto a ver qué puede pasar o qué, pero pues hasta el momento no hemos recibido nada, ni del parqueadero, ni nada, nada, nada. La víctima hizo un llamado a las autoridades y especialmente a los ciudadanos para que no confíen en dejar sus vehículos en ningún lugar fuera de vista. La recomendación es que no dejen vehículos en esos parqueaderos, no lleven carros en esos parqueaderos, no los confíen, porque realmente uno confía un vehículo a esos a un parqueadero, un lavadero. Ayer, ayer fuimos a pedir los videos, las cámaras de seguridad, y fue un proceso para poder pedir que nos entregaran los videos. Porque la chica no estaba, que más tarde viene, que no ha llegado, y así nos tuvieron casi toda la tarde. Entonces se nos complicó un poquito el tema de denuncias de la fiscalía porque pues no habían los videos y ahí nos pidieron todos los documentos, los pruebas y todo. Ante esta situación, el ciudadano espera poder recuperar su vehículo en las mejores condiciones. Si usted tiene información sobre este hecho, no dude en comunicarse con las autoridades.